¡Venga! 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 ¡Buena! ¡Joder! ¡La que me ha liado! Venga, tomo por culo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Estoy a tope, ¿cómo se hace? ¡Adiós! ¡Vanme a prueba! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Promusores activados! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver! ¡Eyección de piloto! ¡Sistemas a tope! ¡Venga, toma por culo! ¡Viva! ¡Vuelve a la acción! ¡Viva! ¡Se hace a tope! Tengo que tirar un poquito para atrás porque es que es muy peligroso hacer esto, tío. Tengo que tirar un poquito para atrás porque es muy peligroso hacer esto, tío. Tengo que tirar un poquito para atrás porque es muy peligroso hacer esto, tío. Con los escudos, cojones. Joder, qué malo es, tío. Coño, qué malo es, tío. Malo hasta decir basta, tío. Vamos. No te recuperas. Mierda.